Justo cuando me propuse a darle descanso ya a tanto videojuego indie, cuando dije ya basta, ya estuvo, ya, ya no quiero más. ¡Ya basta Freezer! Ah, no, 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 esa aquí no es, ¿no? Nah, ¿cómo no? Se escucha bien chingón, ¿a poco no? Y cuando por fin me armé de balón, cuando dije, ni uno más, no más pinches indie, me canso, anso, sino me pongo bien firmes. Pues, ¿qué creen que pasó? No, 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 no. La verdad es que no pude, la nostalgia es una herramienta muy poderosa y The Messenger la usa a la perfección. Este action platformer, completamente en 2D, fue lanzado en 2019, desarrollado por el estudio indie Sabotech, recién creado en 2016, con base en Quebec, Canadá. Ah, Canadá, qué país tan chingón, tan hermoso, con gente humilde, honesta, trabajadora, excelente talento en los videojuegos, Ah, pero sobre todo las cosas con un clima maravilloso. Pinche Shura, no mames, qué barbero eres, yo soy el hater y tú eres el pinche lamebotas, cabrón. The Messenger se une a la selecta lista de juegos bizarros Publicados por la ya conocida compañía The Volver Digital Y les llamo bizarros porque son juegos que van más allá Rompiendo la cuarta pared Políticamente incorrectos Con viajes ácidos Pero que han sido desarrollados con mucho mame Es más, se nota el harto amor por los videojuegos Este juego no es la excepción Aquí eres el niña más random del clan supremo Que por artes de la necesidad y el dedazo Ha sido seleccionado para cargar un pergamino El cual tiene que ser transportado al pico más alto de la región Para cumplir la profecía y salvar a la humanidad de las manos del rey demonio Y más de nuevo que con ganas es como te emprendes en esta misión Aquí eres un ninja al más puro estilo de Ninja Gaiden En The Messenger eres capaz de usar una espada Lanzar un hook o gancho Lanzar shurukens Trepar por paredes Planear por los aires Y hasta caminar en el agua ¿Qué? ¿Caminar en el agua? Se sigue viendo re feo Y su FIFA, su World of War, su Gear 5 El que me digan En ninguno puedes caminar en el agua Se la pelan a The Messenger Es más, si quieren hablar de gráficos ahí les va De Messenger puedes cambiar de 8 a 16 bits simultáneamente Pues que cambie de 4K a 8K De Messenger se tributó la época gráfica de los 8 y 16 bits Que brillaba a finales de los 80s y a principios de los 90s en consolas de Sega y Nintendo principalmente Pero lo mejor de todo es que este cambio es justificado con historia Así es, mediante viajes en el tiempo ¡Cabrón! ¡Eso sí me interesa! Y seguro recuerdan que al inicio de esta reseña Les comenté que The Messenger es un action platformer completamente en 2D ¡Ajá! Pues que creen Justo a la mitad del juego esto cambia para convertirse en un Metroidvania A la verga, hasta me sentía penado A la verga, este crossover no lo tiene ni Barky, ni Atome, ni Obama, ni no pinches nadie Para los que no saben el significado de la palabra crossover Esta viene del inglés Y literalmente quiere decir transversal Pero es más usada como un modismo para hacer referencia a la unión de dos personas o disciplinas Que se unen para desarrollar una idea o un producto juntos Por ejemplo, las compañías de Marvel y Capcom se juntaron Es decir, hicieron un crossover para hacer el videojuego de peleas Marvel vs Capcom Para el sistema de Capcom System 2 Y posteriormente portarlo al Playstation 1 La gente ya sabe que es eso, ñoñón Acuérdate que queremos más audiencias Ya habíamos hablado de eso Si no te castigo de gratis, cabrón Al llegar al punto medio en esta historia Que ha sido contada de una manera simple Y con gameplay completamente lineal Aparece un plot twist de la nada La palabra plot twist Ah, ya sabemos que el plot twist es un cambio radical en la historia Nada más no aprendes a no interrumpirme con cosas innecesarias, cabrón Es que no me dejas terminar Yo solo iba a decir que la palabra plot twist También aplica en este video Porque seguramente nadie te esperaba la reseña del chura Pues tienes razón, no lo había visto así Qué buen plot twist dimos en la Western Review Así te quiero, ñoñón Enfocado para llegar a más gente Como iba diciendo Tras llegar al punto medio Dentro de esta historia simple lineal De repente te encuentras inmiscuido en un cambio radical Que complejiza y agudiza de gran manera la historia Ahora tendrás que revisitar todas las áreas previamente visitadas Cambiando de un juego plataformero 2D en 8 bits completamente lineal A un pseudo-matroidvania Que irá fluctuando simultáneamente de los 8 a los 16 bits Esto será posible mediante unos portales que al cruzarlos Te irán viajar 500 años al futuro o al pasado Según sea el caso Sin lugar a dudas Este cambio agrega un reto mayor al juego Ya que continuamente tendrás que hacer backtracking Entre épocas para acceder a nuevos caminos O seguir avanzando en la historia El backtracking Ustedes ya saben qué significa Y lo llamo pseudo-metroidvania Porque las mecánicas platformers Seguirán siendo el principal atractivo de este juego Y realmente poquísimas veces Tiene la sensación de estar perdido en realidad Chale, le quita todo el pseudo Ponerle pseudo-logo metroidvania Pseudo-metroidvania Y es que en The Messenger No tienes un doble salto tradicional Pero tienes un par que te permite hacerlo Ya sea una vez que das el golpe del enemigo Te permite saltar otra vez Cuando volteas los proyectiles que estos mismos te lanzan O algunas lámparas regadas en todos los niveles Así es que nivel tras nivel Tus habilidades de precisión en los saltos Y ritmo Serán exigidas para seguir avanzando En cada uno de los más de 15 escenarios Que contiene el juego El juego también cuenta con un árbol de habilidades Que si bien es limitado Se agradece el detalle Tu moneda de cambios son los time shards Que podrás encontrar a lo largo de cada nivel ¿Cómo que se agradece el detalle? No pinches mames Parece una pinche mata de habilidades Eso no es un árbol Es una mata pedorra Para hacerte más fácil el juego No se hagan pendejos No, si estoy muy de acuerdo con eso mi haters Por eso dije que no era necesario Pero se agradece que te faciliten los juegos Y más cuando eres un traitón Godines y casado Y más de todas esas chingaderas Y pues gratis hasta las patadas Que no Pero lo que más resalta es este diseño ambiental Este background que tenemos en cada nivel Les juro que en más de una ocasión Se van a detener a apreciar todo el paisaje El diseño de niveles es bastante estándar Es bueno y retador Niveles que funcionan como zigzags Ya sea horizontales o verticales Con una inmensidad de obstáculos Niveles bajo el agua Lugares que parecen inalcanzables a simple vista Es más Hasta un nivel de shot em up incluyeron La música es un logro increíble Tiene un estilo cheap tune Compuesta por Eric Brown Mejor conocido como Rainbow Dragonite Cada melodía está llena de ritmos adictivos Perfectamente adaptados para la época y situación pretendida Estos arreglos definitivamente te motivarán A seguir explorando cada uno de los niveles Tanto en 8 como 16 beats Así es Ya que no solo el aspecto gráfico es alterado La música cambia de acuerdo a la época en la que te encuentres The Messenger funciona y se siente como un juego clásico En toda la extensión de la palabra En cuanto a gameplay se refiere Sin embargo Por momentos se siente como un juego fresco y moderno Gracias a su narrativa Siendo esto lo que más sobresale del mismo Y es que en palabras del mismo creador Terrible Anger La historia y concepto del juego en The Messenger Es una idea que he estado desarrollando Desde que jugaba con ninjas y soñaba con viajes en el tiempo Cuando jugaba a Chrono Trigger a la edad de 8 años Si tiene viajes en el tiempo Chrono Trigger a huevo tenía que ser una inspiración La narrativa del juego rompe por completo la cuarta pared Desde un principio Llena de NPCs memorables Llenos de personalidad Estos van desde un tendero Que todo el tiempo está contándote historias banales O inclusive filosóficas existenciales Hasta un dragón super badass La dificultad del juego es bastante debatible En cada uno de los niveles encontrarás checkpoints Que por momentos se pueden sentir bastante cercanos O lejanos dependiendo de tu habilidad Y resistencia a la frustración La variedad de enemigos sería en nuestra opinión El punto más débil del juego Además de que su rango de movimientos es limitado Se sienten más como un estorbo Para impedirte de llegar de un punto a otro Mediante las mecánicas platformer Pero no se preocupen demasiado Ya que entre nos El juego tiene continuos infinitos Y prácticamente la penalización por morir es nula Así que voy al estilo del Funky Mode Si bien la gran mayoría de enemigos quedan a deber Sucede completamente lo contrario Con los más de 12 jefes que contiene el juego Estos bandes de golems, murciélagos gigantes Es más hasta dragones Cada uno de ellos te obligará a implementar Diferentes mecánicas para poderlos derrotar Hasta se molestaron en clara a dos cabrones Que claramente fueron inspirados en mi y Left Snake Igualitos ¿verdad? Cada jefe tiene una personalidad y sistema de diálogos únicos Que te sacarán más de una emoción Te tomará entre 10 y 15 horas completar la historia general Y esto dependerá de literalmente Qué tan buey estés para entender referencias o metáforas Ya que el juego no te dice explícitamente a dónde tienes que ir En esta segunda parte que es un Metroidvania De Messenger sin lugar a dudas es una carta de amor a los videojuegos clásicos de acción plataforma Que cualquier amante de los mismos debería probar En esta Wasted Review le damos una calificación de 4 estrellas Como siempre agradecemos tu esfuerzo Nos puedes apoyar en el Patreon para seguir viendo más Wasted Reviews como esta Puedes dejar en los comentarios de qué videojuego te gustaría que siguiera O en nuestras redes sociales personales Arroba Left Snake y Arroba Shura Guión Bajo Estéreo También recuerda seguir en Instagram Arroba Karma Cósmico Que es el buen William Waffles Que nos hace estas increíbles ilustraciones de portada y calificación ¡Suscríbete al canal!